En esta noche vamos a bailar la música cumbia, la música sabrosa que tenemos para ustedes en esta noche Nada más y nada menos que a la manera y el estilo de sonido de su cero Así que damas y caballeros, vamos a iniciar con la música sabrosa en esta noche La cumbia, la cumbia va a empezar Y los tambores van a sonar Y bueno damas y caballeros, vamos a comenzar con la música sabrosa nada más y nada menos que para María Barrera Dice saludos al sonido que es Sancha Y bueno damas y caballeros, vamos a iniciar con la música sabrosa nada más y nada menos que la música Que está haciendo un éxito con Sonido Samurai y Sonido Lucky Sara allá en México Y ahora lo vas a escuchar a la manera y el estilo de sonido de su cero Vamos a bailar la música sabrosa en esta noche y vamos a bailar el sonido de su cero Y esta vez Para todas las muchachas del mundo Vamos a iniciar con la música Vamos a iniciar con la música Para todas las muchachas del mundo Y hasta aquí en esta noche La música se usa en el canal Macumba Vamos a bailar el sonido de su cero Y esta vez Para todas las muchachas del mundo Vamos a bailar el sonido de su cero Y esta vez Vamos a bailar el sonido de su cero Quiero con este ritmo cantarle siempre a tu corazón Ponte bailando la beba Ponte bailando la beba Ponte bailando la beba ¡Venido Arcodia! ¡Venganse con Chupapi! ¡Vengan! ¡La música fluida! ¡Ajá! ¡Este chefe! ¡Es mezana! ¡Pa' que la baila el Macuba! 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 ¡La baila el Macuba! Quiero con este ritmo cantarle siempre a tu corazón Niña de piel morena, no seas ingrata, dame tu amor Quiero con este ritmo cantarle siempre a tu corazón Niña de piel morena, no seas ingrata, dame tu amor ¡Para María Barrera! ¡Ese le escapó! ¡Oye los sabrosos! ¡Echicero! ¡Mariados y bienvenidos! ¡Bienvenidos al Reino de la Cumbia! ¡Así arrancamos! ¡Con la buena música! ¡De buen sabor! ¡De buen sabor! Niña de piel morena, de ojitos claros, así eres tú Así nos dice el tema Aina carecioso como las olas de mar azul Quiero con este ritmo cantarle siempre a tu corazón Niña de piel morena, no seas ingrata, dame tu amor Quiero con este ritmo cantarle siempre a tu corazón Niña de piel morena, no seas ingrata, dame tu amor ¡Alele, chefe! ¡Alele, chefe! Esperanza Oye, presenta la banda del pueblo La gente de distrito federal La gente de distrito federal La gente de piel morena, de ojitos claros, así eres tú Caminar carecioso como las olas de mar azul Quiero con este ritmo cantarle siempre a tu corazón Niña de piel morena, no seas ingrata, dame tu amor Quiero con este ritmo cantarle siempre a tu corazón Quiero con este ritmo cantarle siempre a tu corazón Niña de piel morena, no seas ingrata, dame tu amor Quiero con este ritmo cantarle siempre a tu corazón Quiero con este ritmo cantarle siempre a tu corazón Niña de piel morena, no seas ingrata, dame tu amor Hechicero ¡Hechicero! 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 ¡Hechicero!